¿Por qué creo que es necesario para poder entender la traducción que se hizo desde esta posición del concepto de libertad política expuesto por la MENÉ? De hecho, la traducción y difusión de esta obra está estrechamente vinculada al desarrollo del catolicismo liberal en España y no se puede entender si no relacionamos ambos hechos. El catolicismo liberal y el liberalismo católico nacieron como una respuesta a los desafíos de la modernidad posrevolucionaria que la modernidad posrevolucionaria planteó para quien se sentía católico y al tiempo quería defender las nuevas libertades políticas y civiles. Ya en 1971, José Antonio Maraval planteó la cuestión de si en España se podía hablar de liberalismo católico o si era necesario acuñar otro concepto como catolicismo liberal. Para él, dadas las características del liberalismo católico en Europa, en particular en Francia o en Bélgica, donde tuvo particular difusión el movimiento en torno a la MENÉ y a Montelanberg, era más correcto hablar para España de catolicismo liberal. El liberalismo católico, por el contexto en el que nació, se habría caracterizado por levantarse contra otros grupos no católicos para defender la libertad confesional de los católicos. Es decir, para proteger la libertad de la Iglesia, que en estos países hacía falta se mantuviese el régimen de libertad en la esfera del Estado. Por ello, se considera que la defensa de las libertades por partes del liberalismo católico tuvo mucho de pragmático. En cambio, el catolicismo liberal habría surgido frente a otros católicos para corregir los derroteros intransigentes que en el campo de la política estaban llevando a cabo algunos sectores del catolicismo. Por ello, el catolicismo liberal no habló de libertades de la Iglesia, sino que su programa se dirigió a las libertades del ciudadano en el Estado. Es decir, vinculó estrechamente el cuerpo de fieles al cuerpo de ciudadanos. Consecuentemente, el catolicismo liberal adquirió unos tintes más democráticos frente al liberalismo católico europeo, que tuvo un carácter que se considera como más aristocratizante. Otro rasgo diferencial entre el liberalismo católico y el catolicismo liberal fue la situación en la que se encontraba la Iglesia católica en los países donde se dieron estos movimientos. El liberalismo católico surgió en un contexto en el cual la Iglesia se hallaba en una situación de inferioridad frente a otras confesiones, por ejemplo, en Bélgica, o frente al Estado, por ejemplo, en Francia. Mientras que en España la Iglesia siguió disfrutando a lo largo del siglo XIX de una situación de privilegio. Basta con que pensemos en la estricta confesionalidad del Estado, hasta el 69, la prohibición legal de la libertad de cultos, hasta el 69, la religiosidad de la enseñanza, el incontestable peso de la jerarquía y el clero sobre las decisiones de la corona, etc. Pero si el mundo católico español no tuvo que enfrentarse a otras confesiones, de hecho, hasta el periodo que yo estoy considerando, la presencia del resto de religiones es bastante minoritaria. Había algo de protestantismo, pero bastante minoritario. Sí tuvo que hacer frente a diferentes interpretaciones de cómo conciliar la práctica religiosa con los nuevos conceptos políticos. De hecho, el catolicismo liberal tuvo que luchar para hacerse un hueco entre los que defendían la interpretación intransigente del catolicismo con su visión integrista de la vida y de la sociedad moderna, que no permitía, o era muy difícil, la defensa de las libertades, y, por otro lado, del crausismo y su interpretación racionalista extrema, que dificultaba integrar el catolicismo en la práctica diaria de la vida política. Es decir, parafraseando a Concepción Arenal, los católicos liberales defendieron no considerar a los sacerdotes enemigos de la libertad ni a los hombres libres enemigos de la religión o indiferentes. Por ello, los defensores del catolicismo liberal desarrollaron toda una serie de estrategias para conseguirlo. Y entre estas va a estar la reinterpretación, entre 1854 y 1869, de la obra de Lamene, en particular, Pagol d'Ancoyon, que fue escrita en 1834. Pero no solo de esta obra, pues su pensamiento sobre las libertades se complementa con otras obras como son las del absolutismo y de la libertad, el libro del pueblo, de los que nos habló ayer Gonzalo, o Regeneración de la humanidad, con las que Pagol suele aparecer editada. Si Lamene presentó en sus primeras obras de la década de 1810-1820 una posición ultramontana y teocrática, a la que tú ayer te referías, que veías que había, digamos, como dos Lamene, y efectivamente hay como dos Lamene. Las ordenanzas de junio de 1828, dadas por el Estado francés, que ponían fin a un régimen de favor hacia los seminarios de jesuitas dedicados a la enseñanza, supusieron el punto de inflexión en la evolución de sus ideas. Así, me escribiría en 1829, de Progrés de la Révolución o de la Guerra contra la Iglesia, donde además de reclamar libertad para la Iglesia católica, pedirá libertad de conciencia, de prensa y de educación. Y posteriormente, en octubre de 1830, fundará, junto a Gervé, La Corder y Montolambega, el periódico La Venira, cuya consigna, Dieu et la Liberté, se basaba en una Iglesia libre de la protección de los gobiernos, porque éstos la utilizaban para sus políticas. Un aspecto sobre el que Lamene va a insistir en su obra es que los abusos de poder no son intrínsecos a la religión, sino que, por el contrario, ésta, apoyándose en la defensa de las libertades, debía ayudar a la liberación del pueblo. Y cito, La foi et la pensée ont brisé les chaînes des peuples. La foi et la pensée ont affranchi la terre. Pensando posiblemente en la situación de Bélgica o de Polonia, donde los católicos estaban sometidos al poder de otras confesiones de naciones dominantes, Lamene va a afirmar que, igual que nadie tiene derecho a mandar sobre nadie, así una nación no puede mandar sobre otra. La libertad es el primero de todos los derechos. Libertad para elegir a los gobernantes, libertad de enseñanza, libertad de asociación, libertades civiles y políticas, pero también derecho a la propiedad como forma de acabar con la miseria. Pero la posibilidad de alcanzar la libertad pasa a través del amor a Dios y al prójimo, un Dios que ama la justicia y la caridad y sin el cual no es posible la libertad. La originalidad de Lamene radicó en que, en vez de invocar los derechos de la Iglesia, como ya había sido hecho anteriormente, defendió los derechos de todos y colocó la libertad católica bajo la protección de la libertad común. Para él, la defensa de la libertad católica estaba inextricablemente unida a la defensa de todas las libertades. Pero Lamene desvincular a la Iglesia del poder laico para evitar que la primera quedase subyugada por el segundo suponía el paso previo para poder defender la libertad católica en el Estado moderno. Por ello, la crítica al poder de los Estados y del papado llevará a Lamene a la defensa de una separación Iglesia-Estado, pues considerará que ambas instituciones tenían esferas de actuación diferentes. Todas estas consideraciones serán utilizadas por los católicos liberales españoles, pero adaptadas a su contexto político-cultural. Tal y como presento en mi paper, las traducciones españolas de Pagol suelen ser bastante literales, exceptuando una muy al principio. Destacar, es decir, sobre Pagol, tal y como apuntó ayer Gonzalo, ha habido varios estudios, uno de La Parra, en particular sobre las glosas que hizo Larra y López de Pagol. También hay otro trabajo de Solange y Blissog. Pero a mí lo que me ha interesado, digamos, ver un aspecto un poco diferente de los trabajos anteriores, es decir, ver cómo esta traducción sirvió fundamentalmente para dar esa estrategia a los católicos liberales para poder crearse un espacio entre el catolicismo intransigente y un pensamiento más estrictamente racional. Bien, en realidad la traducción de la obra de Pagol no constituyó realmente un problema, pues no contrastaba con las posiciones de parte de los intelectuales españoles. Estábamos en el terreno de lo común, tal y como ayer hemos visto en otros trabajos. Lo importante quizás es destacar, bueno, ver qué aspectos se destacaron de la obra de la Meunet en estas glosas y sobre todo, y es lo que trato de mostrar en mi trabajo, cómo tradujeron estas ideas de libertad a un contexto en el que los católicos liberales trataban de diferenciarse de los neocatólicos y de los crausistas. Es decir, mostrar que era posible conciliar libertades políticas y cristianismo. Aunque la Meunet había puesto el acento en mostrar que la religión no estaba vinculada con el poder para oprimir al débil con la intención de defender la independencia de la Iglesia del Estado, esa argumentación servirá a los católicos liberales para mostrar que el cristianismo había sido un defensor de las libertades desde siempre. Esta vinculación de las libertades con el cristianismo permitiría además separarse de la interpretación integrista de los neocatólicos al tiempo que de la interpretación crausista que alejaba la posibilidad de una sociedad católica defensora de las libertades políticas y civiles. Para los católicos liberales el mensaje cristiano había sido desvirtuado por la acción de los clérigos que se habían puesto al servicio del poder. Era necesario, además de recuperar el mensaje original, defensor de todo tipo de libertades, separar la acción de la Iglesia y del Estado. Por ello, la obra de la Meunet cobra protagonismo en el momento del debate sobre la libertad de cultos y así pues de la definición de las esferas de la Iglesia y del Estado. Pero esa separación, concebida por la Meunet para conseguir la libertad de la Iglesia dentro del Estado, se debía de enmarcar en el seno de un debate en el cual los dos extremos lo representarían el neocatolicismo para el cual el Estado debía seguir estando al servicio de la Iglesia y las posturas puramente racionalistas, grausistas o no, para las cuales la o las religiones, admitiendo o no su papel en la sociedad, debían de moverse en una esfera totalmente separada de la del Estado. La principal torsión de significado de libertad entre la obra de la Meunet y su uso por parte de los católicos liberales españoles radica en este diferente contexto de actuación. En el caso español, libertades civiles y políticas estrechamente vinculadas a una concepción cristiana de la sociedad. Vamos a ver, la Meunet, aunque apuesta por una separación mucho más neta de Iglesia y Estado, con vistas a poder conseguir esa libertad de la Iglesia, realmente su objetivo es, una vez conseguida esa libertad de la Iglesia, hacer que estén unidos, es decir, esa más aparente separación más drástica, realmente es aparente, simplemente para poder, sería como un primer estadio para poder conseguir esa libertad de la Iglesia dentro del Estado, dada las circunstancias particulares que existieron en Francia, en Bélgica, en Polonia, etc. Situación completamente diferente de la que nos encontramos en España. De ahí que, aunque la argumentación va a ser la misma, pero el contexto de aplicación va a ser completamente diferente. Y así pues, la utilización y la manera de interpretar esa separación va a ser diferente por parte de los católicos liberales españoles. Es decir, se trataba de mostrar fundamentalmente que en la línea marcada por la Meunet, citó, la sociedad progresiva por su naturaleza implica cambiamientos continuos y revoluciones sucesivas, habiendo sido el cristianismo la mayor de las revoluciones. Es decir, frente al neocatolicismo que veía incompatible libertad y religión, y frente al crausismo que veía incompatible religión y razón, la libertad que defendían se podía conseguir sin romper con la religión. Es el dios y libertad de Concepción Arenal o de Emilio Castelar. Para el católico liberal, hacer compatibles dios y libertades era su forma de defender las libertades políticas y civiles en el marco de una sociedad católica, pudiendo mantener o no la protección del Estado. De hecho, al final, en la Constitución del 69, se aprobará el mantenimiento del culto y clero de la religión católica. Pero, bueno, digamos, casi todos los católicos liberales apostarían por una separación, aunque, de Iglesia y de Estado, aunque por una cuestión transaccional terminarán, muy contextual, terminarán por aprobar el mantenimiento del culto y clero solamente católico. Bien, por ello, en los discursos de los intelectuales aparecen estrechamente ligados democracia y espíritu cristiano, o, como afirmará Emilio Castelar, libertad, igualdad, fraternidad serán palabras con las que comenzará el reinado de Dios sobre la tierra. Gracias.